De ti, alegre es la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y damos la aurora, saludamos el gozo de la luz que no llega, resucitada y resucitadora. Alegre es la mañana, alegre es la mañana, alegre es la mañana, regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus labores, le confías la tierra y en la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores. Alegre es la mañana, alegre es la mañana, alegre es la mañana. Alegre es la mañana, alegre es la mañana. Hermanos y hermanas, tengan todos un feliz año. Hoy celebramos la fiesta de Santa María, Madre de Dios, que nos dona a Cristo, Príncipe de la Paz. Hoy, Dios nos revela su rostro por medio del Hijo nacido de mujer. Todos somos coherederos de la salvación por mediación de María, Nueva Eva. Celebramos también la jornada mundial de oración por la paz. Muy buenos días. Buenos días. Oremos de manera especial por la parroquia, por la cuasi parroquia, San Pablo Apóstol de San Gil. Por el descanso eterno de Fermín Rueda Serrano, al cumplir tres meses de fallecido, ofrece Ricardo Rueda, Señora y Familia. Y por las intenciones de la familia, Rueda Otero y Rueda Quintero. Celebremos con fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, que nació para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Al comenzar este nuevo año, que Dios nos concede vivir, pidámosle a Él que nos conceda también, junto a la vida, una vida en santidad, libres de todo pecado. Arrepentidos, porque somos pecadores, pidámosle a Dios que nos conceda el perdón de nuestras muchas faltas. Manifestemos públicamente nuestro deseo de conversión. Yo confieso, Padre, todo poderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor 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 ten piedad. Elevemos al cielo nuestra alabanza, hoy en el día de la fiesta, de la solemnidad de Santa María, la Madre de Dios, y glorifiquemos a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te adoramos que gloria y brindamos te damos gracias Señor Dios rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del Padre en piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo por el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que por la fecunda virginidad de María Diste a los hombres los tesoros de la salvación eterna Haz que sintamos la intercesión de la Virgen Madre De quien hemos recibido a Jesucristo tu Hijo Autor de la vida Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén María, Madre de Dios Sigue ofreciendo a los hombres la salvación merecida por Jesús A quien ella ha dado vida en Belén Por eso, la que ahora es Madre del Salvador Como la llaman los ángeles Después será proclamada Por el mismo Jesús en la cruz Madre de todos los hombres Lectura del libro de los números El Señor habló a Moisés Di a Arón y a sus hijos Esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelistas El Señor te bendiga y te proteja Ilumine su rostro sobre ti Y te conceda su favor El Señor se fije en ti Y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los israelistas Y yo los bendeciré Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Y gobiernan las naciones de la tierra El Señor tenga piedad y nos bendiga Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe El Señor tenga piedad y nos bendiga San Pablo nos afirma Que la mejor demostración que Dios nos ha ofrecido De su presencia en medio del pueblo Es que ha enviado a su hijo nacido de mujer Para que podamos llamarle padre De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Cuando se cumplió el tiempo Envió Dios a su hijo nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos por adopción Como sois hijos Dios envió a nuestros corazones El espíritu de su hijo que clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo sino hijo Y si eres hijo Eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Quiero acoger tu palabra Señor Quiero guardarla en mi corazón Árbol de frutos copiosos seres Casa en la roca de tu poder Como María Con alegría Cumpliré siempre tu voluntad Acada y sante La luz radiante De tu palabra nos guiará El Señor esté con todos ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Los pastores fueron corriendo a Belén Y encontraron a María Y a José Y al niño acostado en el pesebre Al verlo Contaron lo que les habían dicho de aquel niño Todos Los que los oían Se admiraban De lo que les decían los pastores Y María Conservaba Todas Estas cosas Meditándolas en su corazón Los pastores se volvieron Dando gloria Y alabanza A Dios Por lo que habían visto Y oído Todo Como les habían dicho Al cumplirse los ocho días Tocaba circuncidar al niño Y le pusieron por nombre Jesús Como lo había llamado el ángel Antes de su concepción Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si se dieron cuenta Lo que se leyó En la primera lectura Si se fijó En lo que nos dijo Hoy Dios A cada uno De los zapatocas Que Que decía La primera lectura Que nos decía Señor Que bendiga Bueno Por acá Por acá dice alguien La bendición De Dios Al pueblo de Israel Efectivamente La bendición De Dios Al pueblo de Israel Entonces yo quiero Que compartamos hoy Algunos elementos Pequeñitos El primero Cambiemos las supersticiones Por bendiciones ¿Conocen algunas supersticiones De esas que la gente Practica en este tiempo De Navidad De Diciembre De fin de año No No conocen Las supersticiones A ver Como cual Por ejemplo Bueno Gente que se Comió anoche Doce uvas Dios Dios no quiera Que haya amanecido Enfermo Del estómago O sea Atragantado Anoche Tratando De comerse Doce uvas Como Con que fin Que le aportará Que le aportará Doce uvas A una persona Comerse Doce uvas Que le aportará Malestar Estomacar Es lo único Que le va a dejar Que más Que más Hace la gente Tratando De buscar Que Dios Le bendiga Al año Dos mil Diecisiete Señor Bueno Si conoce A alguien Que se repartiendo Dígale Que Que por favor Se acerque Repartió billetes A la fama Bueno Otra superstición Oiga Mire esto Y anoche lo vi Salí un momentico A la calle Y entonces Una señora Me ofreció Un puñado De lentejas Un puñado De lentejas Padre Hicéselos Al bolsillo A mí Invítenme a almorzar Me las prepara Bien ricas Si me las va a ofrecer Yo Realmente No 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 le encuentro Sentido A llenarme Los zapatos De fríjoles Los bolsillos De lentejas Que más se echan Arvejas Que más se echan Trigo Todo eso Será que una persona Que se llena De granos Por todas partes Ese año Va a tener Abundancia En la mesa Por el solo hecho De llenarse Los bolsillos De lentejas Por favor Supersticiones Tontas Que no aportan Absolutamente Nada Al bienestar Personal Eso lo único Que muestra Es una inmadurez Espiritual Horrorosa Pensar Que llenándome Los bolsillos De lentejas O corriendo Alrededor De la Por la calle Con una maleta Llena de trapos ¿Qué me puede aportar A mí correr Con una maleta Por la calle? Malos comentarios Y la gente Y la gente va a decir De pronto Le pasa Algo Por favor Cambiemos Las supersticiones Por bendiciones Mire la bendición Es una gran fuerza Es como Un escudo De fe Eso es Una bendición Un escudo De fe Y entonces Hoy En el libro De los En el libro De los números Hágame el favor Y se aprende El autor El autor Está diciendo Dios Le dijo A Moisés Dígales Esto A los Israelitas Hoy a los Zapatocas Mire Le aseguro La iglesia Es muy sabia Y muy santa Ella empieza La iglesia Empieza Hoy El año 2017 No con Supersticiones Sino Con bendiciones Hoy la iglesia Empieza diciendo A usted Se le bendice Inmensamente Pero para que usted Sea bendecido Tiene que acercarse A Dios Y ser agradecido Si no suben Oraciones Al cielo No van a bajar Bendiciones Al suelo Es decir Los que se quedaron En la casa Que duerman Pero se van a perder Hoy de la bendición Que la iglesia Nos regala El día de hoy Se la van a perder Si no suben Oraciones Al cielo No bajan Bendiciones Al suelo El que se quedó En la casa Que se quede Sin su bendición A usted Lo felicito Porque comienza El 2017 Con la bendición Más grande Y la más Antigua Que está Consignada En los textos De la escritura Y entonces Yo quiero que usted Se aprenda Hoy esa bendición ¿Cómo es que dice? Que el Señor ¿Cómo dice la bendición? Que el Señor Te bendiga Y te proteja Dos Ilumine Su rostro Sobre ti Y te tenga Misericordia Te vuelva El semblante Y te entregue La paz Protección El Señor Te bendiga Y te proteja Primero Segundo Ilumine Su rostro Sobre ti Y te tenga Misericordia Te muestre El semblante Y te dé La paz Esa es la bendición Que hoy Dios Le regala ¿A quién? A quien A quien agradecido Porque el 2017 Comenzó Viene a la celebración De la Santa Misa Esa es la bendición Que usted Hoy Usted Hoy Se va a llevar Para su casa No la de las Lentejas En el bolsillo Porque las Lentejas No van a Transmitirle Nada No la de una Boba maleta Llena de trapos No la de las Medias amarillas Para no subir Más Nada de eso Eso no le va a Traer a usted Bendición La bendición Se la entrega A usted Hoy Dios Porque usted Hoy va a Levar una oración De acción De gracias Por el nuevo Año Que va a Tener la oportunidad De vivir Y entonces El agradecimiento Suyo En esta Eucaristía Va a ser Bendecido Por Dios Como Con la misma Bendición Que le dio A Moisés Para los Israelitas Se la entregó A la iglesia Para los Zapatocas Hoy estamos En un acontecimiento En la iglesia Bastante hermoso Hoy estamos Celebrando Quizá La más Importante De las Celebraciones En honor A la Señora A la Virgen María ¿Cuál? Uno de los Cuatro Dogmas Marianos Quizá El más Importante Aunque los Cuatro Son importantes Quiero que Lo recordemos Los cuatro Dogmas Marianos O las cuatro Verdades De fe O las cuatro Grandes Virtudes Que adornan A la Señora Del cielo ¿Qué son? La Virginidad De María La Virginidad De María María Madre De Dios La Inmaculada Muy bien Y la Asunción Esos son Los cuatro Dogmas Marianos Marianos Estamos Celebrando Uno María Madre De Dios María Madre De Dios Hoy la Iglesia Recuerda Ese gran Acontecimiento Donde María Llegó Y dijo Hágase Según Tu palabra Acepto Ser La Madre De Mi Señor La Madre De Dios ¿Qué le Aporta María A Dios No solamente El vientre ¿Quiénes Han sido Mamás? Tenga la Hondra De levantar La mano ¿Quiénes Han sido Mamás? Bueno Usted ¿Qué le Aportó A su Hijo No solamente Su vientre Y la Vida Muy bien Por eso ¿Qué más Le aportó Usted A su Hijo ¿Qué le Aportado Usted A sus Hijos No solamente La vida Sino Su Vida ¿Verdad? Como Madre No solamente Usted le Entrega A su Hijo La Vida Sino Que usted Le entrega Su Vida Es decir Usted Lo Educa Lo ama Lo forma Lo corrige Pues Eso mismo Hizo La Virgen María No solamente Le entregó A través De su Ser Y de su Cuerpo Un lugar Donde Formarse En su Vientre Sino Un lugar Donde Educarse Eso Le entregó La Virgen María A Dios La Educación Una Total Maternidad No solamente La carne Sino Toda La Educación En Valores Todo El Afecto Toda La Ternura Y Todo El Amor Propio De Una Mujer Que Ama A sus Hijos Eso Le aportó La Virgen María A Dios Por eso La Virgen María Hoy Es Reconocida En la Iglesia Como La Gran Madre De Dios Que Lo Ayudó No solamente A Desarrollarse En Su Vientre Sino A Crecer Como 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 Persona A Que Se Enriqueciera Como Humano En Medio De Nosotros Yo Espero Que Usted Que Tiene Hijos También Haga Lo Mismo Que Hizo La Virgen María Por Él De Entregarle No Solamente La Vida Sino De Entregarle Su Vida A Sus Hijos Para Que Sus Hijos Se Desarrollen En Un Ambiente San Trate De Luchar Contra Las Corrientes Que El Mundo Está Presentándole A Los Muchachos Usted Vino Con Su Hijo A La Santa Misa Hoy Tienen Sus Hijo Al Lado Hoy Los Hijo Están En La Casa Durmiendo Porque Si Están En La Casa Durmiendo La Tarea Está Incompleta Como Mamá Usted Debía Haber Procurado Que Su Hijo Hoy Asistiera A La Santa Misa Junto Con Su Merced Para Que Para Que La Educación Que Usted Tiene Que Entregarle A Él Sea Completa Y Sea Integral Tenga También El Aspecto Espiritual No No Solamente La Comida O Lo Que Usted Le Puede Ofecer En Su Casa Sino La Relación Con Dios Que Es También Quizá Mucho Más Importante Que El Comer El Alimentar El Alma Alimente El Alma De Sus hijos Sepa Y Le Recuerdo Le Repito Otra Vez Usted Se Va A Llevar Hoy La Bendición Sea Sea Usted Un Promotor De Bendiciones No De Maldiciones Lo Que Se Va A Llevar Hoy Transmítalo A Que Se Encuentra En La Calle Trate De Aprenderse La Bendición Que Hoy El Autor Nos Ha Mostrado Usted Sea Hoy Promotor De Bendiciones No De Maldiciones Que Cada Vez Que Su Boca Se Abra Incluso Cuando Usted Enfrente De Su Peor Enemigo Pronuncie Bendiciones No Maldiciones Para Que Las Bendiciones Que Usted Deje Salir Puedan Regresar Nuevamente A Usted No Va Y Sea Que Usted Abriendo La Boca En Contra De Alguien Reciba Lo Mismo Que Usted Pronuncia Sea Promotor De Bendiciones Y No De Maldiciones Amén Mis Queridos Hermanos Hagamos Juntos Nuestra Profesión De Fe No Solamente Con Los Labios Sino Con El Corazón Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Elevemos Nuestras Plegarias Al Autor De La Vida Para Que Nos Bendiga Inmensamente Durante Este 2017 Que Hoy Comienza Y Digamos De Suplicantes Escúchanos Padre Por Intercesión De María Escúchanos Padre Por Intercesión De María Por El Papa Francisco Por Los Obispos Y Pastores De Toda La Iglesia Para Que Sean Incansables Mensajeros De La Verdad Y Testigos De La Paz Al Servicio Del Pueblo De Dios Escúchanos Padre Por Intercesión De María Por Todas las Naciones Para Que Superando La Guerra Y Toda Clase De Violencia Pongan Sus Riquezas En Común Al Servicio De La Gran Familia Humana Escúchanos Padre Por Intercesión De María Por Las Mujeres De Nuestra Comunidad Parroquial Para Que En María Nueva Eva Encuentren El Sentido De Su Vocación En La Sociedad Y En La Familia Escúchanos Padre Por Intercesión De María Por Vosotros Aquí Reunidos Para Que En El Año Que Comenzamos Sea Para Todos Nosotros Un Año De Paz Y De Reconciliación Escúchanos Padre Por Intercesión De María Acoge Padre De Bondad Las Súplicas Que Te Hemos Presentado Y Las Que Se Ocultan Y Se Refugian En Lo Más Profundo De Nuestro Corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Felicidad Para Todos Hombres Felicidad Nos Trajo El Niño Dios Felicidad En La Que Siento Yo Felicidad Que No Puedo Expresar Esta Vida Y Gozando Un Datero Porque Jesús Nos Vino A Visitar Vino A Traer Un Sopro De Esperanza Para Jesús Miseria Soledad En Muchos Corazones Ha Nacido Amor Sincero Los Hombres Son Ambuenos Al Llegar La Navidad Felicidad Felicidad Para Todos Los Hombres Felicidad Nos Que No Puedo Expresar Niño Dios Te Pido En Este Día Quédate Siente En Todo El Corazón La Navidad Yo Quiero Que En Colón Es Para Borrar El Odio Y El Dolor En Muchos Corazones Ha Nacido Amor Sincero Los hombres Son Ambuenos Al Llegar La Navidad Felicidad Felicidad Para Todos Los Hombres Felicidad Los Trajo El Niño Dios Felicidad Esta Dios Siento Yo Felicidad Que No Puedo Expresar Esta Navidad Y Dios Hace Un Tercero Porque Jesús Nos Dijo A Visitar Y Va Traer Un Sopro De Esperanza Para Quien Su Mis Ser Y Soledad En Muchos Corazones Ha Nacido Amor Sincero Los Hombres Son Abuelos Al Llegar La Navidad La Paso Sacos Llegar Con Los Biz Consum Te Mis Bull dot Gracias por ver el video. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, siempre Virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran, unidos en la alegría a los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 En el cielo, oh sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos Germán y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de quienes están hoy acá reunidos, de quienes nos sintonizan a través de la radio y televisión, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia. Para celebrar el día santo en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria, ante todo, de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés Santiago y Juan, Tomás, Santiago Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre el número de tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, a ti, Dios Padre Suyo Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Ven Señor Jesús Por eso Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos difuntos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía. No por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, porque sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, queridos hermanos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la sentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú, queridos y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con sus fe. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros y danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, nos fuimos de que entres en casa Pero una palabra tuya vas a abrazar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres un Dios, eres un nombre Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres el verbo y un niño que no habla Vives oculto y eres tú la luz Eres el verbo y naces en la madre Eres la vida y mueres en la cruz ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres el cielo y vienes a la tierra Eres la fuerza y la fuerza y la triste de unidad Tú eres el verbo y naces en la cruz Tú eres grande y has hecho cuanto existe Eres el verbo y naces en la cruz Eres el verbo y naces en la cruz Eres presencia del Dios que se acercó Eres misterio y quieres que te toquen Eres la gloria y sufres como yo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua Hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del Señor Los que esperan Los que esperan en Jesús Los que esperan Los que esperan Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que esperan Los que esperan En Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Caminarán Y no se cansarán Correrán No se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que aman Los que aman Los que aman A Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las alas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús Oremos Habiendo recibido con alegría Señor Los sacramentos celestiales Te pedimos que nos aprovechen para la vida eterna A quienes nos gloriamos de confesar A la Santísima Virgen María Como la Madre de tu Hijo Y Madre de la Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Tenga la bondad de sentarse dos minutos por favor Informarles Que a partir de mañana Lunes Hasta el viernes Todos los sacerdotes de la diócesis Estaremos en San Gil Con el Señor Obispo En retiros espirituales Así que si no podemos contactar Con algún sacerdote que nos cubra No habrá Eucaristías esta semana Les pedimos que oren por nosotros Las Eucaristías Las Eucaristías normalmente Otra vez el viernes A partir de las seis de la tarde Recordarles que este próximo sábado Es primer sábado del mes Resulta que hoy Domingo Domingo Primero de enero La colecta que usted generosamente ofrece Va destinada Para los sacerdotes enfermos Y los más ancianos Los que están solos Y en oportunidades Totalmente desamparados Para ellos Va la generosidad De usted El día de hoy Y yo le voy a pedir Un favor especial Yo tengo unos sobres No son muchos Son pocos sobres Yo quiero que la persona Que verdaderamente En estos momentos Pueda Y tenga como hacerlo Le regale Una ayuda Así sea pequeña O grande A un sacerdote Que está pasando Por enfermedad O por alguna dificultad Por la vejez No me pida el sobre Si no me lo va a devolver Si no tiene el tiempo O no vuelve No se lleve el sobre Lléveselo Si me lo va a entregar Yo lo puedo dejar en el despacho Si lo va a devolver Llévese el sobre Si no me lo traen No me lo pidan A la entrada Van a estar repartiendo Los sobres Pero le reprepido No lo solicite Si sabe que no lo puede hacer Regresar Le agradezco inmensamente El Señor está con todos ustedes Con su espíritu Nos preparamos Para llevarnos La bendición La misma que aparece En el libro De los números El Señor los bendiga Y los proteja Amén Iluminen sus rostros Sobre ustedes Y les tenga misericordia Amén Vuelva a ustedes Su semblante Y les conceda su paz Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Podemos ir en paz Vemos gracias Que tengan todos Un feliz año 2017 Gracias Gracias La Virgen va caminando Caminito de Belén Como el camino está largo Al niño le ha dado ser La Virgen va caminando Caminito de Belén